Mi nombre es José Luis, vivo en la ciudad de Medellín y quiero testificar el trabajo del maestro Francisco. Yo era drogadito, reciclador, dormía en las calles y comía de las basuras. Mi familia contactó al maestro y por medio de magia negra él cambió mi vida. Y ahora soy una persona nueva, tengo empleo, familia y mi vida mejora cada día más. Los invito para que dejen el miedo y lo contacten porque él es el más efectivo en todo el mundo. Muchas gracias.